¿Qué le dijiste a Dios? ¿Qué le dijiste a Dios? Es una comedia musical con canciones de Juan Gabriel. Necesito que alguien te haga compañía. Es como un retrato del hambre fashionista, de alguna manera de las chavitas que están como todo el tiempo en el rollo de cómo se ven y tal y cual. Y pues también es una crítica social. Es una mezcla entre, yo creo, una comedia romántica musical con una crítica social implícita. Recobrar esta forma de la idiosincrasia mexicana en donde en vez de expresar los sentimientos, los cantamos. Es un proyecto divertido, lleno de música, alegre. No cualquiera canta una canción de Juan Gabriel, y más en cine. Es la primera vez que las canciones de Juan Gabriel son llevadas al cine. Hola a todos nuestros amigos de Cinepolis. Yo soy Mar Contreras y estoy muy emocionada porque este 2014 estrenamos ¿Qué le dijiste a Dios? Una comedia musical basada en las canciones de Juan Gabriel. Así que véanla. Les mando un gran beso a todos. Y tú, ¿qué le dijiste? Y tú, ¿qué le dijiste a Dios? ¿Quieres bailar esta noche? ¡Vamos a Bailar! ¡Vamos a Bailar! ¡No ha, no ha, no ha, no ha, no ha, no ha, no ha!